Me voy a cortar las venas pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba, que importa si por ti muero Ya no hayo que pruebas arte, por eso me he decidido A quitarme la existencia y entiendes que te he querido Yo creo que apenas muerto Vas a entender mis pasiones Pero ya será muy tarde, muerto es para mis amores No entiendo por qué no quieres, corre a esconder mi cariño Ya no hayo que pruebas arte, por eso me he decidido Me voy a cortar las venas para ti Continuamos con más los hijos del señor presentes en esta bonita pasada Le avanzamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video